bueno esta tarde de este martes 12 de marzo 24 sigue pues la temperatura muy caliente cuando ya nos acercamos pues a las 5 de la tarde 4 y 35 minutos la gente sigue haciendo fuego supuestamente controlados quemando residuos quemando el monte en la zona urbana eso puede causar un incendio grave como el que pasó el domingo acá en esta zona de entre la comuna 20 y la parcelación mónaco y corregimiento de los andes el cable operando normalmente energía normal a punto normal pero esto no se debe hacer siempre la recomendación para la comunidad que no se prenda no se haga candela no sé qué me residuos no sé qué me pasto o chamizos porque con estos bien este calor y con estos vientos se puede acrecentar un incendio como el domingo pasado saludando pues al abogado ambientalista armando palao valdana de la siloco 16 pues viento en popa listo para la próxima reunión de siloco 16 y esto no lo debemos de hacer que más residuos en la calle